Buenas tardes a todos. Este es el programa número 467 de la Agencia de Noticias Cali-Yuga. Hoy es 7 de diciembre del 2023. Me encuentro acá con el amigo Garayalde y este es el último programa del año. Luego retomaremos para febrero del año que viene, pero aclaramos de paso para las personas que quieren seguir nuestras actividades que en ese intervalo que hay entre lo que resta de diciembre y el próximo programa que tendremos en febrero propalaremos, como ya estamos haciendo, los distintos videos de épocas anteriores del Centro de Estudios Cebolianos de los cuales ya hemos propalado dos, si no me equivoco, el de Nietzsche y otro que creo que es sobre la mazonería. Exactamente, me olvidaba sobre qué tema era. Y solo unos cuantos, son más de 20, así que tenemos para divertirnos un poco. Bueno, como es el último programa del año, vamos a hacer un repaso de las cosas fundamentales que han sucedido y de paso comentar también que al final del programa tenemos la exclusiva de nuestro corresponsal en el Perú, el amigo Juan Carlos Casalino, que nos comentará este acontecimiento tan curioso que es la liberación del señor Fujimori y las interpretaciones que merecen ese detalle, del cual yo también diré algo, pero al final del programa. Bueno, los hechos principales, yo creo que no podemos evadir lo que está sucediendo en Gaza, en la guerra entre Israel y la banda terrorista Israel, yo la hago así, la banda terrorista Israel contra Hamas, porque ellos de manera capciosa dicen que los de Hamas son terroristas, pero resulta ser que las matanzas que ellos efectúan no serían actos de terrorismo, serían acciones humanitarias. Y se ha intensificado la guerra enormemente, Israel está haciendo una gran propaganda diciendo que les está yendo muy bien, que recién acabo de ver un video que muestran a personas, a combatientes de Hamas que se rinden, que están en palios menores, en fin, quieren dar la impresión de que están ganando, llama la atención que esto lleva ya más de, ya estamos por el mes 2, porque hoy es 7 y esto empezó el 7 de octubre, y Gaza es un territorio muy pequeño, llama poderosamente la atención que esta guerra continúe, y con el poderío que tiene Israel ya tendrían que haber llegado hasta ocupar absolutamente todo el territorio, que es lo que ellos quieren, y bueno, y por lo tanto haberla terminado, y sin embargo sigue, y Hamas sigue resistiendo, y aparte que los rehenes siguen estando, salvo los que han liberado en un intercambio, hay 128 rehenes que siguen todavía presos, así que de ninguna manera podemos hablar de un éxito de parte de Israel, de ninguna manera. Bueno, ya están hablando del día después, o sea que se acaba cualquier tipo de autonomía de parte de la franja de Gaza, va a haber una franja de Gaza totalmente ocupada, y dirigida por el Estado de Israel. Exactamente, sí, porque yo insisto, yo tengo mi tesis al respecto, no es que Israel quiera eliminar a los palestinos, Israel lo que quiere eliminar es la resistencia palestina, porque los palestinos son necesarios para eso, Israel es impensable sin palestina, porque los palestinos les realizan a los sionistas, las tareas serviles que ellos no quieren hacer. El problema es muy parecido al de los inmigrantes europeos, los inmigrantes africanos, asiáticos que van a Europa, que hay como una relación de amor y odio hacia ellos, porque por un lado no los quieren, pero por otro lado no necesitan, entonces las persecuciones que les realizan tienen esa finalidad de poder explotarlos mejor, porque que más quieren, yo lo hemos dicho varias veces, tener inmigrantes ilegales que les pagan la mitad, porque no pagan ningún tipo de servicio. Así que, eso lo he visto en Europa, cuando yo he estado allá, viví un tiempo allá, yo recuerdo perfectamente que me decían, dice, claro, si querés una doméstica, te conviene conseguirte una extracomunitaria como las amaneces, y las extracomunitarias eran peruanas, una peruana, me acuerdo que, y como era extracomunitaria no había que pagarle la tarifa oficial, uno le pagaba la mitad, y bueno, para eso les sirven los inmigrantes. Entonces los persiguen a propósito para poder explotarlos mejor, es muy sencillo esto. Bueno, con los palestinos pasa exactamente igual, los palestinos son como los inmigrantes que tienen los europeos, por eso esa gran afinidad entre estos sectores de la pseudo-derecha identitaria a Israel, porque ellos son, quizás pueden ser anti-judíos, pero no son anti-sionistas, porque tienen un estrecho vínculo con el sionismo, el sionismo hace lo mismo que hacen ellos, pero en el Medio Oriente, y ellos lo hacen en Europa. Entonces de ahí está la afinidad entre grupos de Vox, grupos como el de Salvini, de Meloni, toda esta gente, por algo están tan solícitos con Israel, y lo posan tanto en la guerra, por algo están tan en contra de Hamas, porque obviamente es el mismo tema que tienen en Europa, cuando a veces los extracomunitarios se rebelan por esa situación, como ha pasado en Francia, por ejemplo, esas rebeliones que hubo en barrios de París, y no, lógico, no quieren que se rebelen, lo mismo que Hamas, no quieren, quieren seguir explotando los mejores, sin rebeliones. Bueno, y esto se vincula a su vez con el tema de la guerra de Ucrania, que nosotros hemos visto que ha habido una, digamos así, un bajón, no solo un bajón propagandístico, porque uno puede decir, sí, la gente está más interesada en la cuestión de Gaza, que la de Ucrania, y aclaremos que la guerra de Ucrania se lleva 652 días, o sea, son casi dos años, si calculamos, ya dentro de poco son dos años, y de una intensidad sin límites. Y ahora, claro, nosotros nos acabamos de enterar que hay una merma de partes de Estados Unidos y de Europa en la ayuda a Ucrania, en la ayuda militar. Es más, acabamos de ver que el Parlamento norteamericano, a través de los republicanos principalmente, ha vedado la ayuda a Ucrania por razones económicas. Y claro, acá sí se puede decir que realmente Israel cumple una función muy útil para Rusia, porque gracias a que existe esa guerra y que Estados Unidos tiene que hacer aportes económicos también a los sionistas, lógicamente el contribuyente norteamericano empieza a reclamar, ¿por qué tantos impuestos? ¿por qué tanta plata? Aparecen tipos como Trump que dicen que son conflictos que no tenemos nosotros nada que ver, América primero, bla, bla. Y yo pienso que hay una estrecha relación entre Rusia y Estados Unidos, perdón, y Israel, porque gracias a Rusia Israel existe, hay que decirlo con claridad. Y esto es una retribución que Israel le hace a Rusia, llevando a cabo esta guerra también. Porque fíjense ustedes, ¿por qué decimos que gracias a Rusia Israel existe? Esto es algo que hay que decirlo de una vez por todas y terminarla, de pensar que el señor Putin es antisionista. De ningún modo. Gracias a Putin y a toda esta nomenclatura rusa que vino después de la caída del comunismo, Israel ha multiplicado su población con tres millones de inmigrantes rusos que se han instalado en Israel. Israel corría el riesgo, antes de esta inmigración rusa, de desaparecer, porque mientras que los palestinos se reproducían, los sionistas no, se reproducían muy pocos, pero gracias a tres millones de rusos que vinieron, bueno, ha habido un incremento poblacional muy grande, colonias que se fundaron de aquí para allá, expansión, la idea del gran Israel, resurge gracias a Rusia. Entonces es obvio que el señor de Tanza, a Juli, tenga que hacer una retribución. Sí, ahí retomo un tema que usted lo habló durante el año, que fue importante, que es que Europa actúa siempre en la medida de su confort económico, ¿no? Y usted en su momento, lo que había dicho, que ante una amenaza de una guerra nuclear, es como que el apoyo europeo a Ucrania iba a mermar, ¿no? O sea, obviamente que en un principio despertó muchísimas simpatías lo que estaba pasando en Ucrania, porque había civiles que estaban siendo asesinados por los ataques, digamos, de Rusia, y eso provocó, sí, una bola de indignación, y obviamente, un enemigo histórico de los Estados Unidos, Estados Unidos apoyó a Ucrania, que además le convenía también dentro de ese esquema. Y lo interesante es que hay un problema mayor que siempre ha tenido Estados Unidos y es siempre una cuestión de política estratégica, que es la cuestión del Islam y del fundamentalismo. Y eso lo hemos tratado en programas anteriores, cuando hablábamos de Torquemel, todo eso, el tema de la obra de Samuel Huntington, que hablaba, que en un principio decía que los nacionalismos, principalmente las líneas fundamentalistas, eran los peores enemigos de los Estados Unidos. Antes de morir, Frankenton dejó eso, y el problema de la inmigración de los Estados Unidos, que lo fue sobre el último libro que escribió antes de morir, pero antes del tema del fundamentalismo. Y Europa siempre apoyó a quien le servía de muro de contención a sus mayores temores. Antes de la Segunda Guerra Mundial, su mayor temor era el comunismo, que venía y arrasaba con toda la fábrica, con todos los directores de empresas, o sea, barría todo para instalar una nueva, diríamos, una nueva dirigencia política en un país. Era el terror. Entonces se apoyó a Hitler. O sea, se dejó que Hitler tomara a Yugoslavia, que avanzara un montón de lugares, mientras se hace ese muro de contención. Entonces, era un apoyo crítico, pero era un apoyo. Hoy, ¿quién es el muro de contención contra el Islam? El Estado de Israel. Y por eso la derecha hoy apoya, esa derecha socialista apoya a la derecha. Porque es el muro de contención al Islam. O sea, el que puede impedir que se conformen núcleos islámicos, cultura islámica, que es el problema que tiene Europa, una cultura islámica que se refuerza, que se reafirme y transforme lo que le rodea. Y esos núcleos están enterrados en el título de Europa y es el terror de la derecha europea. Totalmente de acuerdo. Es que eso no es derecha. Ahí está el tema. Porque, o sea, son defensores de la modernidad. Es más o menos como acá este fenómeno de este fasesco personaje que va a subir antes, porque después lo vamos a hablar después. No es derecha. Esto es izquierda. Porque es una defensa del sistema. Nosotros hemos permanentemente resaltado el vínculo estrecho que existe entre el fundador del sionismo y la cultura europea moderna, el romanticismo y el iluminismo. O sea, todas estas expresiones de la modernidad son heredadas por el sionismo. Y lo dice expresamente el señor Herzl. Nosotros somos la bandera de Occidente en el Medio Oriente para impedir el crecimiento del Islam. Pero eso es clarísimo. Y el sionismo evangelista que hay en los Estados Unidos también sostiene exactamente igual que el enemigo principal para eso es el Islam. E Israel tiene que ganar para destruir el Islam. Y entonces una vez que destruya el Islam, que sería, según esta conmovisión patológica, la expresión del anticristo, entonces ahí aparece la segunda venida de Jesús. Pero para eso previamente tiene que constituirse el Estado de Israel y destruir el Islam. Es clarísimo eso. Esa colonización evangélico-sionista que ha caído en los Estados Unidos que tiene décadas y décadas ha funcionado pero a la perfección porque realmente salen corriendo cada vez que algo pasa en el Estado de Israel. Exactamente. O sea, uno dice ¿pero qué pasa? Es una relación como una es una derecha es una cero derecha sionista. Ni siquiera pro judía pero el Estado de Israel ni siquiera es la madre patria de los Estados Unidos. ¿Por qué esa devoción por ayudarla? ¿Por qué esa decisión de decir no ayuda más a Zelensky que desde el punto de vista económico aporta muchísimo más porque es uno de los graneros el mundo más importante del mundo que lo que el Estado de Israel? Sin embargo a él le pasa algo y el Estados Unidos corre rapidísimo. Rápidamente a Zelensky. Poco nunca por ningún otro estado. Y Europa también. Europa también. Bueno, pero fíjense que es curioso que este señor Zelensky del cual vos acabas de mencionarlo y parece ser que viene a la Argentina a asistir a la asunción de Milley. Bueno, eso es un dislate tremendo hay que decirlo claramente porque Milley ha quedado claro o sea especialmente apenas asumió lo puso en claro totalmente o sea que no es que estemos diciendo algo secreto y que Milley es un agente del sionismo eso lo ha dicho claramente él ha manifestado que el Estado de Israel es un modelo que fue a Estados Unidos a juntarse con la secta Lubavitch que es una secta ultracionista y religiosa al mismo tiempo porque claro hay dos religiosidades o sea una que considera la tierra prometida como el cielo y otra que sería esta religiosidad secularizada que considera que es la tierra o sea es esta tierra no el cielo y que Israel es el pueblo elegido para ser el rey del mundo la idea es esa el imperio universal judío llevado a cabo por Israel y por lo tanto bueno las fronteras de Israel son ilimitadas no es solamente el medio oriente sino el mundo entero tiene que estar gobernado por Israel esa es un poco la tesis sionista extrema religiosa que comparte el señor Milley entonces yo me pregunto ¿cómo puede ser que el señor Zelensky por lo que acabamos de decir que ha sido de alguna manera perjudicado en su guerra por parte de Israel en la medida de que al Israel al haber Israel profundizado el conflicto con Hamas le ha quitado subsidios y ayudas económicas a su propio país para hacer la guerra pues venga aquí a a a participar del acto de un emisario abierto de Israel de una persona que viene a constituir Israel en la Argentina porque lo ha dicho claramente yo quiero entrar acá ya que estamos si me permitís porque yo directamente estallo de solo verlo este tipo ya es una cosa que me cuesta yo soy una persona tranquila mesurada pero cuando aparece este personaje ya creo que ha tenido la virtud de sacarme de las casillas y fíjense que este señor dice abiertamente que quiere sostener tiene como modelo el estado de Israel pero al mismo tiempo al mismo tiempo él sostiene la ideología anarquista entonces quiere destruir el estado argentino esa es la tesis ahora al respecto se ha dado todo un debate acá que yo hasta ahora no he visto que nadie dijera lo que yo voy a decir ahora el debate es el siguiente resulta que él decía que iba a eliminar la casta pero una vez que llega al gobierno nombra a un montón de políticos de la casta a su alrededor bueno entonces enseguida se dice ah si es un oportunista es uno más mucho se tranquiliza bueno al final era uno de los tantos y por qué no pensar que son estos políticos los que se equivocan y que hacen el juego le hacen el juego a alguien que quiere destruir el estado y constituir una colonia sionista en la república argentina porque esto me hace recordar a lo que decía Lenín cuando manifestaba que en los momentos de crisis íbamos a aprovecharnos de la burguesía que nos iba a ayudar entonces en este caso estos políticos están ayudando al plan anarquista del señor Milen para destruir el estado argentino porque aclaremos las cosas destruir el estado argentino para que la Argentina bueno la Argentina sea palestina con respecto a Israel eso lo que este señor quiere hacer de la república argentina es palestina o sea acá lo que se quiere constituir es una palestina respecto del estado de Israel que él quiere constituirlos acá en Argentina una vez que como anarquista ha destruido el estado argentino o sea el anarquismo del señor Milen es un anarquismo en función de la destrucción del estado argentino es clarísimo eso yo creo que desde el gobierno del proceso militar o sea no por el proceso militar en sí mismo sino por la obra de Martínez de Hoz que en su momento recibió la fundación Rockefeller nosotros recibimos todos los petrodólares que los otros bancos necesitaban tirar en Argentina para que quedemos endeudados y un montón de cosas que generaron la duda externa para mí fue el primer paso a que este país sea una palestina exacto después siguió el gobierno yo creo que lo que ha ocurrido es que antes las cosas se manejaban en un ámbito más secreto del cual luego veíamos las consecuencias Menem firmando acuerdos que nunca nos enteramos de que era hasta décadas después la religión de Malvinas la entrega de todo el patrimonio militar o sea un montón de cosas que nos fuimos enterando una década después yo creo que hoy la presencia de Milley viene a continuar ese camino solamente que es más exterior yo creo que esta es la primera vez yo voy a este detalle porque antiguamente cuando uno decía el plan secreto de los judíos o de los sionistas para destruir el Estado Argentino bueno pero esto es arresecreto esto es abiertamente manifiesto es la primera vez que alguien dice esto directamente y estando al frente del Estado que quiere destruir el Estado Argentino porque es anarquista pues sostiene el anarquismo anarquismo quiere decir sociedad sin Estado y al mismo tiempo constituir el Israel en la Argentina tiene Israel como modelo entonces esto es clarísimo que el famoso plan del cual hablaban los protocolos y el sionismo y todo demás está acá puesto en evidencia no hay que hurgar acá para ponerlo en evidencia o sea porque cualquiera que decía eso antes era un loco un demente una persona digamos así desequilibrada pero ahora lo están diciendo el que va a gobernar dice eso directamente lo dice abiertamente bueno más allá que o sea como argentinos nosotros tenemos que rechazar cualquier tipo de imperialismo que quiera hacerse de nuestro país sea el imperialismo emocionista sea el imperialismo norteamericano el imperialismo británico etcétera nosotros no vamos a enfrentarnos contra eso como usted bien dice estos de la casta que ahora forman parte de este gobierno en realidad si Millet se impone lo que va a hacer justamente es quitarle los medios a la diligencia política de poder tener autonomía frente al exterior yo creo que la autonomía que hoy tienen es una autonomía de corrupción son corruptos o sea prostituyen el estado pero tenemos autonomía pero autonomía de destruirnos nosotros mismos el tema es que Millet va a romper esa autonomía no vamos a tener ni siquiera autonomía para ser corruptos ni para hacer las cosas bien no vamos a tener autonomía y ese es el gran problema va a haber un imperialismo que va a ser el que va a dictar las reglas de acá si él está usando a la casta yo creo que ahí está el tema es al revés de lo que se dice pero él dice si, si al fin y al cabo es Macri no, no, no él está usando a la casta pero las cosas van a hacerlas digamos así más leves no tan directas pero en el fondo apunta a eso la destrucción del estado y lo último que quería decir de esta chica Villaruel que ha demostrado una vez más el carácter pasasesco del nacionalismo argentino porque ella era la exponente de esta derecha nacionalista católica siempre hemos recordado que ella pertenecía al grupo lefebrista que participaba de las misas lefebristas que decían que los judíos eran pérfidos que habían crucificado a Jesús y nos llamaba la atención que pudiera acoplarse un candidato que decía que el judío era el pueblo elegido y bueno evidentemente ella consideraba que los podía engañar pero no resulta que se dieron cuenta y la sacaron del medio prácticamente porque la dejaron ahí como campanillera del Senado o sea le iban a dar seguridad y defensa y no le dieron absolutamente nada la sacaron del medio como han hecho en su momento con el coronel de Saneldín Menem hizo lo mismo con el coronel de Saneldín los usó prácticamente perdón la vulgaridad como un preservativo como para poder hacer las cosas mejor y poder acoplarse todo un sector que tiene una cierta representatividad este sector nacionalista católico muchos apoyaban a Milay por Villaruel porque estaba de ah no mira está esa línea nada más hablaba muy bien ella hablaba mucho mejor que ella si si por supuesto pero aparte de ese detalle ella representaba una línea católica nacionalista que tiene un cierto predicamento de la sociedad yo conocí mucha gente de esa línea que votaba por Milay por eso porque estaba en la Villaruel el viejo el viejo peronista de derecha que siempre vio mal todo el kinerismo estaba ahí también muchos se le sumaron como candidatos a la línea de Milay del interior del país sobre todo exactamente bueno estamos por terminado el programa nos despedimos pero hay un apéndice ahora que invitamos a verlo que es el reportaje que le hacemos al amigo Juan Carlos Casalino que nos va a explicar un poco esta situación del Perú porque esta liberación de Fujimori tiene sus bemoles porque por un lado nosotros habíamos siempre resaltado al Perú que tiene a todos los presidentes presos pero ahora resulta que lo liberaron a Fujimori así que a mí me interesaría un poco analizar ese detalle con el amigo Casalino así que bueno nos despedimos para hasta el año que viene y esperemos tener mejores noticias el año que viene algo lindo de comentar por lo menos hasta ahora son todas pálidas desgraciadamente bueno bueno acá estamos con el amigo Juan Carlos Casalino del Perú que nos va a dar una visión realmente nosotros hemos quedado asombrados de que después de haber dicho que todos los presidentes peruanos estaban presos y que eso nos cenaba de envidia a los argentinos porque no tenemos uno solo preso están todos en libertad a pesar de haber delinquido de una manera estrepitosa bueno resulta que no han liberado a Fujimori y hoy nos enteramos de eso así que nos gustaría que nos dieras así un panorama del tema que nos puedes decir Juan Carlos al respecto sí en efecto ayer liberaron al expresidente Alberto Fujimori y esto coincide justo con la la destitución del presidente Castillo del expresidente Pedro Castillo el año pasado que se dio un día como hoy 7 de diciembre o sea justo está coincidiendo con con el evento de ayer de la liberación de Alberto Fujimori y que este presidente ¿por qué ha salido de la cárcel? porque el año fines del año 2017 el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le dio un indulto lo indultó prácticamente y y ya lo salió ese mismo año salió también justo por este mes de diciembre pero la corte interamericana de derechos humanos observó ese indulto lo declaró ilegal y como era un gobierno de de ese entonces del expresidente Martín Vizcarra que era antifujimorista lo decidió volver de nuevo a la cárcel ahora una preguntita de nuevo retornó a la cárcel una preguntita ¿qué es lo que se le imputa a Fujimori? exactamente ¿por qué está preso? porque hay varias interpretaciones al respecto o sea hay unos que dicen que está preso porque robó y otros que dicen que está preso por haber violado los derechos humanos de los guerrilleros más o menos algo parecido a los militares acá en la Argentina a ver ¿qué nos explica al respecto? o sea la sentencia no es por eso sino porque por los casos de los matanzas que hubo en Barrios Altos y en la universidad la Cantuta donde asesinaron a estudiantes y a presuntos senderistas y la cosa que en el caso de Barrios Altos fue una equivocación no eran senderistas sino eran eran civiles normales o sea que en la ciudad de Lima y ya por esos dos casos prácticamente una especie de guerra sucia algo así antisubversiva que utilizaban esos métodos métodos que ya venían de Estados Unidos Estados Unidos con Kissinger que hace poco falleció él daba esos manuales de cómo combatir a la guerrilla nuestros movimientos subversivos marxistas maoristas y Fujimori aplicó esos métodos esos métodos junto con sus generales junto con montesinos y como estaban fuera de la ley también estaban fuera de la ley ya las ONG las organizaciones de derechos humanos ya lo han imputado lo han imputado y ya prácticamente por eso por esos delitos lo han sentenciado en la cárcel te interrumpo dos preguntitas cortitas uno ¿cuántos años más o menos estuvo preso y si también fueron presos por los mismos crímenes militares o solamente él? varios militares por ejemplo un general La Hermosa Martín Rivas el mismo Vladimir Montesinos varios otros fueron procesados y en la actualidad están en la cárcel están presos igual que Fujimori todos los han apresado o sea que no estaba preso por corrupción sino que estaba preso por haber violado los derechos humanos aparentemente esa sería la causa porque yo tenía entendido que también tenía causas por haber delinquido por haberse llevado dinero al Capón o algo así ¿puede ser eso? no por eso no 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 hay una no hay una sentencia así por por esos casos perfecto o sea que la causa de la condena esto lo quiero que quede claro la causa de la condena de Fujimori es por haber violado los derechos humanos en una época de guerra en contra de la subversión yo cito esta pequeña anécdota yo cito esta pequeña anécdota cuando yo estuve en Perú me acuerdo que estaba Fujimori como presidente yo justo llegué cuando la guerrilla de Sendero Luminoso u otro grupo afín había ocupado la embajada de Japón y había retenido varios rehenes y que Fujimori con una actitud que yo alabé enormemente logró resolver ese conflicto y disolver ese grupo de guerrilla liberando a los rehenes que estaban así así que a mí me parecía y yo lo dije me acuerdo en una conferencia que di en el Palacio de Miraflores de Perú me parecía que él había manejado correctamente el tema de la subversión a pesar de que desde el punto de vista de la política económica era un liberal parecido a Menem o a Milay porque yo cuando llegué a Perú siempre me impactó mucho la imagen de un país en donde se había privatizado absolutamente todo y que los ex empleados públicos estaban deambulando por las calles con autos medio destrozados y haciendo changas en pocas palabras ¿no? sí adelante sí sí pero no fue Sendero Luminoso el que hizo el secuestro en la embajada de Japón sino fue el movimiento revolucionario Tupac Amaro Tupac Amaro más conocido como MRTA correcto esa fue la guerrilla que hizo la operación de secuestros masivos en la embajada y Sendero Luminoso fue vencida en el año 1992 exacto donde capturaron a a Vimal Guzmán al líder de esta organización y a toda su cúpula y una última pregunta te queremos hacer porque ya estamos con el tiempo ¿cuál fue el argumento que se dio para liberar los Fujimori? ah que o sea que es una persona mayor de edad en la actualidad tiene 85 años y que tiene ciertas enfermedades y como digo el anterior presidente Pedro Pablo Kuczynski él fue el que le dio el indulto humanitario así lo denominan indulto humanitario porque ya es una persona mayor de edad básicamente y pero esto también tuvo que ver con la política porque en ese momento Keiko Fujimori tenía una mayoría congresal de congresistas Fujimoristas y lo querían vacar lo querían destituir presidencialmente a Pedro Pablo Kuczynski y él para evitar eso decidió indultarlo a Fujimori o sea para evitar que su hija Keiko Fujimori lo vache lo destituya como presidente pero cosa que no sucedió porque al final dio el indulto pero como esta su hija era demasiado ambiciosa de poder igual operó para para destituir a Pedro Pablo Kuczynski hay todas historias de traiciones de traición tras traición y el que sucedió a Pedro Pablo Kuczynski fue Martín Vizcarra pensaban que a él lo iban a utilizar como un títere del Fujimorismo pero no sucedió así sino que este se volvió en contra de Keiko Fujimori y en meses posteriores ella terminó presa ella terminó presa y también terminó en la cárcel y está con procesos también judiciales y también añadir que Pedro Pablo Kuczynski también estuvo con arresto domiciliario o sea está también imputado por delitos de coimas de sobornos por Odebrecht o sea hay toda toda una historia de de corrupción de de delincuencia de políticos mafiosos ¿no? de esta clase política delincuencial bueno pero podemos como conclusión final lo que podemos decir es que bueno el motivo por el cual se lo han liberado es correcto nos parece correcta la liberación de Fujimori porque si hubiera sido que lo liberaban por porque no le reconocían los delitos económicos cometidos bueno uno podría digamos así objetar eso pero en este caso fueron actos realizados en una guerra en contra de la subversión marxista que se quería adueñar de Perú del mismo modo que acá en Argentina yo creo que es válido lo mismo que el caso de los derechos humanos acá en Argentina o sea no es lo mismo estar cometer algún exceso en defensa del Estado que hacerlo en cambio para tratar de destruir el Estado yo creo que ahí está la gran diferencia así que bueno te agradecemos mucho tu intervención y desde ya sabemos que contaremos contigo para cualquier otro tipo de evento que quieras comentar relativo especialmente a tu país muchísimas gracias Juan Carlos un gusto ustedes también te damos hasta la próxima que te vaya muy bien hasta luego gracias hasta luego Chau 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 Chau